bonf ya cojan y hagan pilas de memes con esa foto pero es el es el es el switch ya hablamos ahora ok mira los palomos que son estos tigres loco porque ya yo lo que me estoy quillando con ustedes porque ustedes están involucrando a los tigres yo te lo juro que cuando yo vi este clip cuando yo vi este clip yo me lo iba a comer vivo a joan tú sabes porque él es el mejor hombre pero yo soy un diablón de los diablones sólo dice pam belén tú me entiendes pero después dijo espérate que yo sé que mi hermano joan nunca 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 me faltaría así mi hermano nunca son los afinadores de nueva york lo afinadores de nueva york causan cosas como esta ya mami espérate para que ustedes vean con lo que yo me toque de una vez en integran es de maldad que yo lo hacen mira eso me agarra a ti rubia tú no sabes dame darle un like a ella porque ella se lo merece ella madre me mandame eso manda a ser a baby méxico con el perfil de una vez está todo sigue y está dura fue ahorita se le da su día se le frena al dm bacanísimo seguimos estos tigres se pasan y empiezan vaina entonces después tú sabes tal y mucha loca pero yo dije no espérate joan es mío al momi mío lo que me lo quieren involucrar en una tower nada pero mira la no no yo lo tengo aquí mismo este pa otro lo manda otro tiene mala po 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 you got a better version of you got the same version ok llegará como desechable si entonces yo quiero saber si ya calla y tiene la culpa la gente de ellos ya hay a quien más te menciono de los malos colitas ya que cambia tal y por dova y yo creo que no necesito a tal y ya para hablar con él porque yo lo que quería informaciones todos los malos colitas que existen en el movimiento de la ciudad nueva york porque yo hablo mucho con la pieza y yo no voy a la código proyecto y entonces me llama me dice tal y tú estás oyendo lo que dijo su que lo que dice el sujeto es el problema de nueva york o el que tú me mandaste tiene pero es clickbait yo sabía que ustedes están activos tú ves él no estaba en esa nota mira como me lo mandó la gente mía ahora mira fue acá está yo quería yo quería no a trincheraron pero yo quería un conversatorio de frente con tal y para que tal y yo hablemos en persona porque quizá tal y puede darle cotorra a otro a mí no para que tal y me diga de dónde él sale que aportaba el movimiento conozco de su música muy duro pero de dónde viene que aporta el movimiento yo quería yo quería su esto con con eso con esa pregunta yo te la voy a responder todita este movimiento sin mí es una mierda ya simplemente no te apures que yo me voy yo voy al hecho tuya el día que yo no fui más brother era que yo tenía par de diligencia que tenía tú me entiende adecuada del mes que tengo que cumplir porque soy un padre no sólo de un niño sino de un movimiento entero me disculpa para la próxima yo antes sabe que yo lo quiero mucho a usted pero con eso dicho que yo vi que ellos quisieron como una una almofra con sujeto y conmigo y do los mineros do hermano de verdad bacanería online yo dije espérate por la primera vez yo tuve que ir a ver el show de estos tigres loco porque yo dije yo no creo que sujeto se fue en un yo dije si no 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 que yo no caigo en esos ganchos tú no entiendes de esta gente esta gente lo que viven es azarando porque no tienen de otra es 17 tigres en un canal yo veo ese movimiento de nueva york como desechable es verdad lo que él dijo a él es muy desechable ojo normal hace cinco hace increíble yo solo hace cinco horas tengo más bien que ellos guau chamba o entonces vamos mira mira lo que yo hace mira para ello buscan fotos de todo el mundo foto de todo el mundo plan miren el título sujeto oro 24 dice dova montana es el rey del norte y ya gaya el apoyador del género él no dijo eso en ningún momento lo que esta gente no saben que yo soy dueño de tal y goya el rey del norte dice el rey del norte también eso está verificado te lo manda con verificaciones tanto es una alternativa del nombre mío tal y goya el rey del norte así que va pero todo frío yo no le voy a mandar nada de eso porque ese mi hermano ya gaya ellos lo que están buscando que yo le haga esto mismo que yo estoy haciendo yo lo que me estaba era yo que todo el mundo llamándome ya y hoy te sujeto y creo que dice sujeto sujeto no dijo nada 20 años disfrutando del calor que me brinda la ciudad de nueva york le agradezco veo cosas como que violando de que con ideales queda al límite sí sí porque me van a me están alineando a los hombres me están alineando a los hombres eran los bailadores cultura que alguna persona no sabe entre ese se le dan sólo hablando de roja en un poco tiene mucha vamos a decir eso así porque se ve extraño pero yo tuve una una cercanía con dova dova me confesó que él siempre ha sido seguidor de nosotros de chamaquito incluso me puso el tema donde sale flow la movie en altita de drink sosa lo recibí en santo domingo de uno capuchino a tapapera mangamos nosotros sí porque papeles de aquí si entonces todo eso tigre pero me refiero a él muy porque claro que dice este pana que el tal power el papá de capuchino parece igualito a capuchino más finador que el día ya es un movimiento entonces entonces tigre gracias a dios son de uno yo quería yo quería no a trincher a no pero yo quería un conversatorio de frente con tal para que tal y yo hablemos en persona porque quizá tal y puede darle cotorra a otro a mí no paquete mi amor mi amor lo ya que lo que oye que lo que yo hago tú me va a tener somos dos los mineros yo te voy a apoyar con el show tuyo yo te voy a dar la oportunidad porque tú eres mi hermano pero en nueva york yo no coreo con los tigres yo no ando en gente yo no ando en teje yo no ando en teje usted vio como usted me vio a mí la última vez en el estudio de lincoln son dos malocoritas tú supiste yo ando como el presidente yo no ando yo no ando en teje pero a usted se le va a dar su interview bacanamente a nivel dios decirle la verdad y la de magos es más desde aquí le vamos de un preview porque usted tocó unos puntos clave y hay par de tigres que yo lo voy a quemar durísimo ahora mi mito sigan viendo usted está bien usted se le va a decir interés porque usted me sabe que lo que somos de la misma el mismo clan el círculo todo frío con tal es que tal es complicado tal y no no yo no me va a ver con mucha gente tú me va con la misma gente yo no ando adivinando tal y me diga de dónde él sale yo salgo de la 156 yo vendía pila de drogas ya tú sabes de ahí es que yo salgo para preguntarle a julito que descansen para la r y si tú quieres saber más de ahí dale para 156 broadway y los tigres te van a montar usted está claro de dónde yo salgo tú sabes vainita déjà vu cuando tú subes para déjà vu te me conoces desde chamaquito al igual a lápiz pero yo entiendo que eso es para atranchera o el show y eso se le va a responder yo sólo de más detalles ya vamos seguimos que aportaba el movimiento conozco de todo yo lo aportaba el movimiento este movimiento no se mueve este movimiento se mueve el latido de mi corazón no sólo que tú quieres saber al latido de mi corazón normal la real nada más de mí que se habla de su música muy duro pero dedo el mejor hombre en nueva york donde él viene que aporta al movimiento y qué pasa con el movimiento de nueva york porque simple dama ya darte esa pregunta qué pasa con el movimiento de nueva york que en el movimiento de nueva york joan lo que hay un trozo de demagogo que te pintan flores y alco iris aquí nadie ha matado a nadie aquí nadie se ha hecho ningún daño de dike dike que no se puede arreglar lo único que no se puede arreglar en este mundo la muerte aquí lo que hay un trozo de demagogo no hay una persona más demagogo que el tigre de nueva york domine el dominicano del patio pero el dominicano de nueva york él es altita porque porque él dice pero yo me pongo ropa madura con ese tigre y yo sé que tú tenías a mí mi experiencia mi hermano entiende eso eso es lo que pasa compañero entiende componente eso es lo que pasa que aquí lo que hay un trozo de demagogia más brother que yo aportaba este movimiento bueno yo he hecho yo he hecho lo que no han hecho ni ni lo ni lo jerarca de aquí que usted dedique que usted dedique fulano que usted y usted porque le hablan lindo a usted pero esos tigueres no se meten al estudio como joy lincoln o como tal y el único artista oye ni compañía ni nadie el único artista que ha hecho un álbum para el movimiento del norte de su propio cuarto de su propia cotilla apuntó a todos los menores nuevos que tú hoy en día a los dos va a lo a lo a lo a lo nelly neos a los todos se llama el norte si tú quieres tú bailo baja tú y te joan fue tal y goya ok se me fueron 19 mil dólares en esa producción para mi hermano lincoln lincoln te lo verifica eso es lo que yo aporto este movimiento 273 yo tengo que ver con todo lo artista en nueva york para que esté claro y todos los medios también vamos a esto que le vas a esa pregunta porque yo escucho lo que él dice entonces a mí como parte fundamental del movimiento yo quería hablar con él pero ya yo hay otra persona que supo hablarme y cómo pudo entrar el movimiento que fue doba cambiar tal y por doba y yo creo que no necesito a tal y ya para hablar con él porque yo lo que quería informaciones y maestro yo no soy informante y a tal y no se puede cambiar en nueva york eso es un niño que llegó los otros días de movimiento fanático de uno uno no lo quiere pila pero usted no puede cambiar tal y en nueva york no hay un reemplazo eso es tú como decir o no yo tenía a fulano y cambiar lápiz y tengo a este ahora joan a mí no a mí no me puede cambiar yo voy y te voy a hacer el mejor interview de tu vida para que te claro de nueva york yo lo que ese día tú me estaba llamando yo sé en bajanería porque en bajanería no de que en palomería en bajanería a tu hermano como yo siempre estoy a un delincón como está ya no todas que ven frenamos para echar y ese día vuelve y te repito soy un padre no sólo padre de un movimiento sino padre de me tengo tengo muchacho y estaba jodiendo con eso entiende por eso no fui pero a mí tú no me cambiaste ni nada tal y no yo soy a mí nadie me puede reemplazar tú no me puedes reemplazar con nadie en este movimiento yo soy único la máxima el masa a nivel de música a nivel de habladera de miel a nivel de todo a nivel de o sea a nivel de todo yo no tengo inversionista que el diache que los otros manager yo no tengo busquen busquen ella porque tal y no está haciendo fiesta porque nadie se me ha presentado a hacer el booking tal y 20 vamos el bus que queremos 20% te vamos a conseguir 10 fiestas tenganlo no se está haciendo una hora mi mito porque eso sí que tiene que pasar una central porque el código es que yo soy un tigre que yo no creo en todo el mundo de una vez cuando yo te conozco tú viene con 30 puntos abajo tú tienes tú te tienes que ganar tú tienes que empezar a ganarte los puntos conmigo en la entrada ya yo te estoy viendo mal no entiendes pero te doy la oportunidad para que tú ganes los 30 puntos y después empiece punto 1 punto 2 punto 3 y llega a los 100 es el tal 100 yo me manejo de esa manera yo no soy ningún novato a mí me ha robado mucho yo le ha dado oportunidad pila de manager que lo que ponen pila de huevo de ave truce y por eso es que yo me manejo de esa manera llegamos vamos te equipe montados en muchos gays pero porque me gustó porque él dijo par de código bacano y él le hizo una pregunta que me gustó y un penco respondió aparte de esta tú y yo llega ya y tenemos un una reunión grabada para trincherado no sé si cuando yo venga de nueva york no sé si mandamos un break para eso pero tenemos que sentarnos a hablar porque yo creo que que tú eres la persona indicada para que me hable de dígase mesías dígase tal y listo capuchino todos los malos colitas que existen en el movimiento de la ciudad de nueva york porque está bien eso está bien yo hablo mucho con la pieza y yo no voy a violar código pero yo creo saber qué pasa con el movimiento de nueva york que tienen todo ese potencial y todo ese material guaribó también y como que no sé lo veo como esto va de mi parte yo veo ese movimiento de nueva york como desechable sí entonces yo quiero saber si ya gaya y tiene la culpa ustedes vieron la demagogia y mira 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 para que tú veas joan donde está la demagogia mira 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 tú dijiste guaribó y mira mira lo primero este hombre no ha hablado el interviento de dígase mesías dígase tal y listo me dan a delio todos los malos colitas que existen en el movimiento de la ciudad de nueva york porque yo hablo mucho con la pieza y yo no voy a violar código pero yo creo saber qué pasa con el movimiento de nueva york que tienen todo ese potencial y todo ese material guaribó también y como que no sé veron eso son la cosita chiquita la cosita chiquita llegan lo veo como esto va de mi parte yo veo ese movimiento de nueva york como desechable entonces yo quiero saber si ya gaya y tiene la culpa la gente de ellos ya a quien más te menciono de los malos colitas de la ciudad de nueva york pregunta ya contesta ellos son grandes tígeres ya contesta ellos de tígeres yo ni sé dónde salió de tígeres no se sabe nada del movimiento será un ex pelotero que ahora se puso invertida se cabina el tígeres no sabe nada del movimiento ya gana les resuelve y haga lo que está ahí tú sabes su diligencia mi opinión en la cual que tú me dijiste ahorita fuera de cámara que yo soy un apoyador sí pero mi opinión no todo un lambón de ellos porque te han hecho de todo ya gaya creeme él te está diciendo la verdad joan ellos no me han hecho nada nosotros no le hemos hecho nada lo de lambón él es medio lambocito de verdad pero tú sabes es el mopri si es el mopri mío yo tengo que yaquearlo yo no me estoy haciendo esta reacción yo no le había prestado atención a este cho si no fuera por ese que está ahí ya gallai entiende sí pero él es medio lamboncito de verdad lo que tú dijiste ahí pero de que de que de que de que no al no 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 eso no no es mucho nada al hombre a mí me dice es que a mí no me hacen lo están atracando yo no quiero aconsejar te queremos aconsejar esos tigres están aprovechando de ti oye no 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 porque oye este mamá hueco coño loco quien este novato loco quien este oye es y mira aquí hay que haber un nivel de respeto este ser humano yo no sé quién es loco este hombre no puede estar hablando mierda yo ni conozco este panama brother todo y te llega ya hay hay en vaina de nosotros sepan a que se quede silencio que conozca uno primero y la del saludo a uno primero buscar o que tal y si fue un labe era el que a lo que usted dice frank quiero que venga para acá y haga un segmento ella haga de leca son dos mil nada más por tiempo que yo cobro cinco mil por la intervío otra cosa que no me gustó vi a del yo tuviera ustedes vieron a verlo cuando le mencionaron a guariboas guariboas es parte de este movimiento también se vio muy demagogo es dj del pueblo tú no eres del pueblo ok aportado la plena pero son abusadores ellos me digan tú cállate por lambón ya que un patriota lo que yo no dejo permito que me hagan es lo primero pero yo lo que opino es que aquí en estados unidos a no hay inversionistas verdad es uno dos no había medio de comunicación como tienen ustedes de ella gracias tal y que hizo ese llamado a medio de comunicación hace par de años y han abierto su saco de página yo sé que ustedes están aprendiendo mis niños pero papá está aquí yo lo voy a enseñar a ustedes como la vuelta seguiré en el medio de un interview el a los foques mira mínimo con el teléfono y que tú sabes capuchino el tío de capuchino ven a los artistas de aquí y a todas las personas de aquí como un caño pero está bien te guardo un preview y no vamos a hablar más de eso porque vamos a hablar en la trinche dale para que se quede ahí en el aire dale cuatro ustedes cualquier oye tú estás viendo que hasta hasta los que limpian botas ya se pegan se van a mirar porque la plataforma de allá lo apoya aunque sea mal o bien se han pegado todos aquí que pasó se pegan y se despegan como cualquier porque allá en santo se pegan y se despegan porque no se le fuera no porque el apoyo del apoyo no es constante hay un techo hay ya cuando ya joan eso pasa en el patio pero por pila hablándote claro allá los de embosero duran dos semanas vivos y se fueron los mismos medios de comunicación que los tigueres están alabando aquí que necesitamos aquí son los mismos que destruyen a la altita de allá es mentira joan tú está embajanería que está hablando de cultura y vaina y pero tú sabes que todos los medios de comunicación no eres de eso que hablan maestro la misma mierda de allá la misma mierda del patio lo mismo somos dominicanos es lo mismo es lo mismo seguimos seguimos duda ya cuando tú termina de que los djs sean o lo que sea aquí no hay emisora 24 aquí nada más te puede tocar delio teníamos a lobo en la emisora no todos los djs bregan pero tú sabes al final una pregunta de ellos mentira todos los djs no bregan eso es mentira joan te están diciendo mentira joan todos los djs aquí no bregan ninguno de los djs y más ese djs ahí llamado djs delio ese djs nada más brega cuando tú estás en la discoteca normal ese djs brega cuando tito flow le regaló una fiesta para nene la amenaza y por eso es que uh le da un precio bacano y traía el nene la amenaza y se busca un par de pesos y por eso nene es uno de sus favoritos pero antes lo odiaban en el amenaza y ya amo amo más bully today porque yo sí sé que lo que con lo que está pasando al detrás de la cortina yo vengo con con pilas de palomería que son reales para que esté claro porque lo artista de aquí le pagan a los días ya para que lo suene y no la quieren pagar ustedes para que lo suenen pero quien dijo que ellos no ellos resuelven pero quien dijo que no mira una cosa hay altita que hacer negocio mira una cosa mira una cosa pero ella dice que hace negocio aquí cual es delio please dime cual es ella en verdad tu lo dijiste correcto hay altita que hace negocio aquí nene la amenaza mira una cosa eh estaba de parte de joan nova y el que tenga una plataforma en la ciudad de nueva york lo que tiene que enfrentarme y si no tiene coherencia en lo que yo le voy a preguntar y se pone creativo no habla más por internet ok esta va de mi parte ok se va a dejar en el aire después que el aire ok yo quiero que me digan a mi los exponentes de aquí de la ciudad de nueva york porque el 90% de ellos que tienen mucho y tanto talento no están en los flyers de ese sujeto del api don miguelo secreto el diablo su hermano su tanejo que viene de allá de gira para acá coño 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 que pregunta joan mira joan tu acaba de hacer la verdad de la pregunta infinita porque no estamos en los flyers llegale llegale a los códigos de estos tigres oye con lo que va a responder el dj del pueblo conocido como delio oye con la payasada que va a saltar delio música hay vaqueo hay nosotros no tenemos vaqueo nosotros somos vaqueo contesta contesta delio nosotros cuando ustedes vienen aquí somos vaqueo yo ya y cállate porque los artistas de aquí que tienen un repertorio yo ya y coña sasa saso porque no están en todos los flyers con nosotros rompiendo porque ellos no han querido ellos mismos no porque ellos se han destruido ellos mismos la posibilidad de que lo contraten está bien lambón 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 oye mira lambón delio así mismo que te voy a faltar el respeto por eso fue que cuando te atracaron no verdad no yo soy el el dj del pueblo a los tigres a nadie le dolió ese reloj para que este carl aunque un nuevo no lo que está se ha ocurriendo o sea que es lo que hay que hacer el pueblo a los tigres 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 de hoy Atención, sea cualquier artista del norte, oíste, Delio, no ha pasado nunca nada. Aquí no se ha tirado tiro al frente de discoteca, adentro de discoteca por altita. Aquí no ha pasado nada de eso. Lío en discoteca, peleas, nunca, nada. Se repetan las discotecas. Más sin embargo, nosotros ya había un tiroteo en Jarabacoa. Algo se armó ayer en el patio. Y funciona ya. Después pasó, le pisa en la cabeza a una fuente de la discoteca. Y estos son los artistas, no estoy hablando de los tigres. Los artistas, no hacemos líos. Usted quiere tirar a los artistas por el piso y pintar una foto de nosotros que no es. Por favor, Delio, yo te reto a ti 10 mil dólares, mi loco. Dime cuál artista de Nueva York se ha armado un lío. Que lo han contratado de los tal y Mesías, Lito Quirino, Capuchino, Chucky 73, Dova, Montana. Donde se ha armado un lío, donde se ha tirado tiros, se ha muerto gente. Se han... Se ha armado una pelea grande. Se ha hecho un desastre en la discoteca en ninguna. No solo lo altita de aquí. Respetamos la discoteca full. Y aparte de todo, cada discoteca, no por nosotros, sino por como es Nueva York. Siempre tiene un precinto de policía como quien dice al frente. Solo tígeres ni se tocan. Habladorazo. Por eso a nadie le dio... A nadie le dolió ese reloj. Uno lo que... Cuando tú... Yo soy el DJ del pueblo. Ese día que te atracaron no había ni un DJ. No, es que diga... Ese día que te atracaron no había ni un artista de Nueva York. Ni en Opos, ni en Eleven Eleven, ni en nada de eso. Es más, un saludo a Eleven Eleven, que no ha dado la oportunidad. A Nate Sketchy, coño, es que estoy quillado. A Nate Sketchy, que no ha dado la oportunidad. A... 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 A Flack. FLK, que no ha tirado mini festivales en sus discotecas. A Flack, que no ha dado la oportunidad. A Opos, que le da la oportunidad. Tú sabes, ya cuando estamos prendidos. Para nosotros es el logro más grande. The world. The world de nosotros, es. Como en el patio. La discoteca prendida es la vaina, lo que suena. E Opos. Tengo pilas. Yo he cantado pilas en Opos. Antes era... Donde estaba Umbrella. Y eso era para los tiempos míos. Y ahí que habían, era que... Mil y pico de gente. O sea, era de dos pisos la discoteca. Y la llenaba yo solo. Igual que en Santo Domingo. Yo solo llenó VIP. Llenaba VIP solito. Pregúntales a que mate. Y a los muchachos, ¿entiendes? Lo que pasa es que ustedes son unos demagogos. Tú eres un demagogo fino, de verdad. Y te lo estoy diciendo por aquí mismo, my brother. Y cógelo como tú quieras. Y mucho cuidado con tu palabra. Que yo no soy animal. Ni ninguno de esos tigres. A mí se me importa que usted llame policía o lo que sea. Usted es un palomo por lo que usted acaba de decir. Usted acaba de tirar el trabajo de todos los artistas del norte. Sin base y fundamento. Por favor, deleos 10 mil dólares que tú me digas a mí. El día que se han buscado artista. Y en la discoteca del norte de Nueva York. Sea Tali, sea Mesías, sea Lito Quirino, sea Chucky 73. Sea Dova Montana, sea NTG, sea Capuchino. Sea cualquier artista que represente el norte. Disculpa si no lo puedo mencionar todo. Que se ha armado un tiroteo. Un lío en la discoteca. Nada. Nada. Nunca. En estos 10 años. Nunca en ningún discoteca se ha armado nada. Eso es mentira de ustedes. Eso es mentira de ustedes. ¿Sabes quiénes hacen los líos? Tigres que ni son artistas. ¿Tú sabes quiénes les frequean? A ustedes les encanta el sistema de aquí. Tienes la mamichula dominicana con su chapa. Y mangués o molleto que bajan de Brooklyn, de Queens, de New Jersey. A ver a la mamichula. Pan, eso es mucho. Eres tú. Pum, pum. Mil dólares. Pum, pam. Y matar y leer y leer. Dejen su código que ustedes lo que tienen su mafia ahí adentro. Y dejen su código que a ustedes le importe el movimiento de Nueva York. Va a seguir. Un saludo a Alan que nos ha dado la oportunidad. Mi primo Raúl que ahora es uno de las nuevas generaciones que están subiendo. ¿Tú sabes lo que ellos están haciendo? Apoyando a la artista de Nueva York. Yo tengo más de 25 palos, ma bro, del toite. Y ustedes con esa propaganda que tienen en contra de tal y diga que yo no freno a los sitios con más. Yo nada más freno es con dos tigres, tres, cuatro tigres. Mi DJ. Yo no freno con 20 tigres. Ese no es tal y. Ok, yo freno con mi equipo de trabajo y mi equipo de trabajo es fino. Puede hacer party en Boston, todo el lado. Y ahí está ya, que te lo voy a decir de verdad, Helio. ¿Cómo tú vas a meterte a una vaina y decir que mira lo que este tigre dice? Mira lo que te tiene. This is why we don't grow. Because you got guys like this and you give them the position. Dice no, ¿verdad? Y mira cómo que hablan de nosotros. Yo quiero que me digan a mí. Y a mí también. Desde aquí de la ciudad de Nueva York. ¿Por qué el 90% de ellos. El 98. Tanto talento. No tan en los flyers. Dídeo ese sujeto. Del lápiz. Don Miguelo. Secreto. El diablo. Su hermano. Su tanejo. Que viene de allá de gira para acá. Música hay. Vaqueo hay. Nosotros no tenemos vaqueo. Nosotros somos vaqueos. Porque son fanáticos, Joan. Una. De ustedes, nada más. Y copian todo lo que se tiene que hacer en el patio. Y igual los tigres de aquí. Dí que. No, que en el patio copian todos los códigos de Nueva York. En la discoteca de Nueva York. Copian todo lo que está pasando en República Dominicana. Menos eso. Es verdad. Porque se supone que si somos de Nueva York. No vamos a cobrar el mismo precio que cobramos. Cuando nosotros vamos. Porque yo cobro más cuartos cuando voy para República Dominicana. Porque es un viaje. Hotel. Que esto. Que lo otro. Y como quiera se lo dan a Mesías. Me lo dan a mí. Me lo dan a. Yo soy el que no está cogiendo fiestas. Porque no tengo un equipo de trabajo para la fiesta, mi hermanito. Pero yo tengo. Yo tengo pila de palos. Yo nada más entrando con Flo, cabrón. Prendo la discoteca. Y los tigres ordenan 20 botellas en cada mesa. Let's keep it real. O te tiran que fue de una vez. Y un tamo lindo. Y un como es. Y eso es botella por pila. Pero no les mencionan eso. No les mencionan. Este tigre le gusta hablar así de los tigres. Mira lo que él dice. Mira, mira. Este es Delio. Este es el DJ del pueblo. ¿De qué pueblo? Nosotros cuando ustedes vienen aquí somos el vaquerio. Yo ya. Cállate. ¿Por qué los artistas de aquí? Qué bueno que los mando a callarse. Que tienen un repertorio. Yo ya. Y coña. Sasa. Saso. ¿Por qué no están en todos los flyers con nosotros rompiendo? Porque ellos no han querido ellos mismos. Qué buena pregunta fue esa. No tengo la posibilidad de que lo contraten. Está bien. Porque van con 20 tigres en una tarima. Porque se han burlido. Porque cada vez que. 20 tigres en una tarima de que. Yo no voy con 20 tigres. Yo no tengo 20 tigres para ir en una tarima. ¿De quién tú estás hablando? Si a NTG. Si a NTG. Él va a decir ahorita que a NTG tiene party toda la semana. No en Nueva York. Ustedes le dan walk through a NTG. NTG. Ustedes no le pagan por el show. El show es más caro. Igual que conmigo. Cuando yo estoy en eso flyer. He pasé a un walk through. Y yo le canto tres canciones. Me le bebo su bebida. Ustedes no nos pagan para el show. Así como sujeto. Yo tengo un DJ que le tengo que pagar. A un tigre que me maneje para allá. Que le tengo que pagar. A un doble voz que le tengo que pagar. A un sonidita que le tengo que pagar. Todo igualito. Vamos. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Vamos a esto. Fulano tiene un chisme con fulano. Yo le pregunto. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Habla. Yo te estoy diciendo. Yo te voy a dejar contenido para lo de él. Pero vamos a responderte. No, porque hay muchas cosas que vamos a hablar. Pero tírame ese chín. Vamos a hablar con los promotores. Vamos a hablar con los dueños de discotecas. Que cuando se les hace el acercamiento. Y uno le dice. Dan una basurita para que el artista cante. Porque tampoco podemos poner que todos los muchachos canten de gratis. Para abrirle a los artistas de allá. Sí, sí. Yo entiendo. Dan una basurita. No, pero tienen que empezar por algo. No, no. Ya, ya. Con respeto. Con respeto. No es abrirle. Porque los artistas de aquí. Tú me vas a decir a mí que un tal y no tiene un repertorio para tocar un party. Por ley. Un Mesías. Por ley. Blito. Sí. El Capuchino. En DG, en DG. Todos, sí. Pero en DG. Cuariboa. Todos tienen. Oh, my God. Oye, 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 oye. Oye, lo que este hombre acaba de preguntarle exactamente. Yo le acabo de decir que yo tengo un repertorio que va de aquí a. Pero mira con lo que. Él le está haciendo la pregunta. Los mismos tigres del patio dicen. Oye, pero yo quisiera verme en un flyer. Con tal y. Eso fuera bacano. Vamos a ponerlo a chipear los tigres del patio con los tigres del norte. Vamos a poner un tal y con, 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 con un. Con un J-Wan. Que a J-Wan se le da su moña. Se le da su moña. A tal y vamos a sacarle algo ahí. Vamos a ver quién rompe. Yo nada más quisiera. Yo lo hago nada más por el deporte. Y yo sé que J-Wan. Antes de montarse en tarima. Porque ustedes me van a poner a abrir en mi propia ciudad. Porque así que son ustedes. Y yo también haría lo mismo. Porque entonces es negocio. Yo entiendo el negocio. Pero yo te apuesto que ese chamaquito. Nada más para verme. Va hasta 100. Míralo. Míralo. Porque así me montaba él en el concierto de Arcángel. Loco por ver a Tali. Se quedó, se quedó, se quedó el concierto entero. Solo para verme a mí. Yo y Arcángel en tarima. Entonces, ¿por qué aquí en nuestro propio, en nuestra propia, en nuestra propia baile en Nueva York? No, no aprecian así. Mira, este es lo que dice. Dice que, no, pero en Tilly tiene flyer todos los días. Funtillo que esto y que los otros todos los días. Ok. Hola, pero tígame ese ching. Vamos a hablar con los promotores. Vamos a hablar con los dueños de discoteca. Vamos a ponerlo a chipear. Vamos a chipear. Yo quiero chipear con ellos. Para que el artista cante. Porque tampoco podemos poner que todos los muchachos canten gratis. Pongan a Mesías con papera. Pongan a fulano. Ponganlo. Ponganlo a chipear. Cuando viene a ver se economizan más fuerte ustedes. Los dueños de discoteca. Y a Gayaise hay que darle su trofeo. Porque ya Gayaise, ya tú sabes. Un guerrero, bro. Ya, ya siente el dolor. Porque ese era el booking mío de antes. Él está haciendo ahora esto. Pocas. Atención. También estoy buscando un booking nuevo. Le hablo a la artista de allá. Sí, sí, yo entiendo. Dan una basurita. No, pero tienen que empezar por algo. No, no, le habla ya. Y con respeto, con respeto. No es abrirle. Porque los artistas de aquí. Tú me vas a decir a mí que un tal y no tiene un repertorio para tocar un party. De pingota. De pingota. Yo tengo un repertorio de... Yo tengo un repertorio, hermanito. Yo no más entrando con Flo, cabrón. La discoteca. Toda la botella. La mesa. La mesa. Búscame cinco botellas. Búscame cinco botellas. Rápido. Mándalo. Mándale dos atales. Yo no me puedo parar en una tarima. Ustedes están claros que el mejor show. Yo porque he estado tranquilo y cogiéndolo para atrás porque no tengo booking. Y no es que no tengo bookings. No tengo un manejo de bookings. Nadie me está buscando party. Me lo está arreglando adecuadamente al nivel que yo quiero. El profesionalismo que yo quiero. No me lo están haciendo. Yo no voy a hacer party. Porque yo soy dueño de Tommy Marshall. Yo me puedo aguantar. Y eso es lo que yo estaba haciendo. Aguantándome. Dale. Pero hay pilares de estos chamajos que tú estás viendo. No son dueños de nada. Y tienen que cantar la mayoría. El 99.9%. Que nada más un por ciento de la República Dominicana. Del tita de la República Dominicana. Tienen que hacer esto obligado. A 30.000 pesos. Tengo tres fiestas. Cuatro fiestas esta noche. A 30.000 pesos. Tú sabes lo que es tres fiestas, loco. Vamos para el otro lado corriendo. Si yo voy a... Vamos a poner a Boton. O a Percibania. O a Providence. O a Connecticut. O a New Jersey. O allí. O allá. O afuera. O a la. Para que esté claro. Y me busco una moña bacanísima. Los tigueres de Nueva York. Déjame decirte algo. Qué buena fue esa pregunta que tú hiciste. ¿Por qué no hay un flyer? Cada vez que hay un lápiz. No pone a Tali. Que ahí se puede cantar blanco y negro. Eso va a ser un espectáculo. Tali y lápiz. Buf. Guau. Nadie. A ninguno de estos promotores. Se le ocurrió. Y no ha tomado el riego y la vaina. En hacerlo así. Porque ustedes. Porque los artistas que están viniendo de Santo Domingo. No son toditos que están teniendo éxito. ¿Tú sabes quién está teniendo éxito ahora mismo? Esto es J1. Que está cobrando una moña. Y se la están dando. Pero después. Pero. Si digo otro par de tigueres malos. Que se pueden quille. Y no le voy a dañar el negocio a ellos. Pero. La mayoría de los tigueres que están subiendo para acá. Para Nueva York. Hacen party. Todos los party cayéndose. No. Yo cobro 15 mil. Mientras Tali viene. Y tú le das un 5 mil. Porque en mi ciudad. No tengo que viajar para ningún lado. No me tengo que coger un highway. Guau. Estoy ahí en la fiesta con la gente mía. Al igual que como si yo viviera en el patio. Como ellos lo hacen allá. Que tú me entiendes. Allí ellos cobran 30 mil pesos. Pero cuando vienen para Nueva York. Tú sabes que darle sus 7 mil dólares. 8 mil dólares. 12 mil dólares. Es lo mismo. El mismo sistema. Pero cambiado. 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 El mismo sistema. Pero cambiado. Mira con lo que sea el Tetepano. Otra vez. Seguimos. Y es que estamos hablando de la verdad. Esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Ben Delio. Quédate aquí. Un mesías. Un mesías. Un mesías. Hace un año. Hace 11 meses. Ustedes ni hablaban de NTG. El tío de Capuchino. Aquí. Que este tíguere lo que me tiene es el curado. El flow de Capuchino. El tal Powell. Vaya ese día ahí. Bajo a mierda. Que ustedes no saben nada de este movimiento. No me hagas frequear. Que yo a ti no te conozco. Abus Valet. This guy. Yo a ti. I would just talk valet in this guy. Que empiece a hablar fino. Educalo. Y dile que lo que conmigo. Porque Abus Valet. This guy. Normal. I don't care. Que me hable fino a mí. Hablando mierda. Sin saber. Pero en tígito que toda la semana. Guariboas. Mentira. Mira. Mira. Le dicen Guariboas. Mira lo que dice mi hermano. Guariboas. A nuestro hermano. Un pilar de este movimiento también. Los héroes me están envidiando. Me no me no te van a tanto. No mezclan a lo altita. Todos tienen. No hable de Guariboas. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no. Coño. Coño Delio. Coño Delio. 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 ¿Por qué? Delio. ¿Por qué? Delio. Joder con el dinero de otro hombre. Delio. Ahora si a Guariboas le da la gana. Manito. Como un hombre. Puede frenarte donde sea. Y date tu galleta. Como un hombre. No. Porque eso es lo tuyo. Eso es lo de él. Él habla así. Después. Yo voy a llamar a mi policía. No. 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 Delio. Hay una ley. Que si es con manos. Y si es vaina de manos. Él sale al otro. A la hora. Él sale de una vez. Normal. Y te mete y te rompe tu boca ahí mismo. Normal. Delio. Tú estás jodiendo con el dinero de la hija de ese hombre. Eso no corre mío. Eso no corre. Eso no corre. Eso está palomo de ti. My brother. Muy palomo. Muy palomo. Vaya ese día ahí. Cojan este clip. Mándoselo a Guariboas. They need to respect. They don't respect. They don't respect. Yo me iba ahí en una dique con sujetos. Y cuando vi todo. Dije. Joan. Tú eres mi hermano. Tú hiciste la pregunta. Que nadie se atreve a hacerle a esta gente. Y esos son los gantes. No es verdad. La jerarquía. Los traditables. Que yo soy parte de ese equipo. También él lo sabe. Que yo soy un ninja. Yo soy el que. A mí nadie me dice nada. A mí es copia. Dale hijo de tu copia. Hay que copiarle. A nivel de bacanería. Porque somos tigres que representamos la patria. Musicalmente. Amamos nuestro país. Chau. Casi hasta que nos vemos. corporations. Desc therapeutics. Chau. Amamos nuestros. Chau. Besos vole. Amokos. Chau. tapping. Amabas. Chau. Aus. Observe. As. An ocean. One- Druidics. Tabi. Och. Más. Bay. Schau. promised. Abb trước.